Todos invertimos tiempo y dinero en la búsqueda de la felicidad. Nos pasamos la vida acumulando bienes materiales y persiguiendo metas y símbolos, pensando que estos nos harán sentir realizados. Pero, aunque logramos conseguirlos, ¿por qué seguimos insatisfechos? ¿Cuál es la raíz de esta necesidad insaciable que nos impulsa a buscar más, más y más? ¿Qué tenemos que hacer para sentirnos plenos o realizados? ¿Cómo crear verdadera abundancia? Si no está en lo material, entonces, ¿en qué debemos invertir para conseguir la felicidad? El negocio de ser tú es una experiencia que he diseñado junto a mi equipo académico para despertar a un nivel superior de conciencia, que te ayudará a comprender que para ser feliz y conseguir plenitud, debemos cambiar ese paradigma que nos impulsa frenéticamente a buscar metas externas y solo riquezas materiales. La solución es cultivar un nuevo paradigma de la abundancia. ¿Eres un gasto o una buena inversión? Esta gira te presenta la mejor oportunidad de negocio que puedas tener en tu vida, porque solo construyendo un imperio interior podrás edificar uno a tu alrededor. Te ayudaremos a crear una marca personal de alto impacto, desarrollar una estrategia y mentalidad de emprendimiento, desde el alma y el servicio. El negocio de ser tú te convertirá en un líder Mindful exponencial de clase mundial. El negocio de ser tú, un plan de acción que te permitirá multiplicar tus ingresos personales e incrementar tu tiempo libre. Ven a vivir una experiencia donde te compartiré las claves para que logres hacer de ti tu mejor inversión. Prepara tu calculadora emocional. Vamos a ablandar tu caja más fuerte. Vamos a negociar con tu subconsciente y despertar eso que te hace ser la persona más valiosa del mundo. El negocio de ser tú. El negocio de ser tú.